qué tal bienvenidos a nuestro canal periodismo sin mentiras nuevamente eeuu ha golpeado al gobierno de maduro otro golpe de sanciones 43 funcionarios y uno que es una especie de enganche hubo tres funcionarios la presidenta del cne un rector principal y el procurador y el otro que es una especie de enganche que es un testaferro de tarek el aisami el ex gobernador david de lima también cayó en esas sanciones fueron objetados fueron bloqueados por la oficina de control de activos extranjeros o fac del departamento del tesoro de eeuu estos son los las personas indira alfonso que antes pertenecía al tribunal supremo de justicia sancionada reinaldo muñoz pedrosa procurador de maduro sancionado david de lima este que está aquí de izquierda a derecha el tercero sancionado e igualmente se sancionó aquí lo tenemos a josé luis parra gutiérrez este que está aquí de izquierda a derecha el segundo y ustedes se preguntarán por qué lo sancionaron la primera de ellas indira alfonso porque forma parte de la directiva es la presidenta del consejo nacional electoral y para eeuu ella de alguna manera interrumpe las intenciones de ir a un proceso electoral transparente claro y ecuánime porque ha sido designada por el tribunal supremo de justicia en vez de la asamblea nacional lo mismo los mismos argumentos están para el procurador en el caso del titular principal del consejo nacional electoral también se le está aplicando la misma medida y para el caso de de lima porque él contribuyó de alguna u otra forma a crear las condiciones este año para sobornar a un grupo de diputados que posteriormente le dieron el golpe de estado a guaidó los primeros días de enero dice el departamento del tesoro estadounidense que sus acciones son parte de un esquema de interferencia electoral más amplio para evitar que se celebren elecciones parlamentarias libres y justas en diciembre de 2020 el corrupto régimen de maduro dice el informe está intentando tomar el control de la asamblea nacional de venezuela a través de una acción de una elección fraudulenta manifestó el secretario steam moon new chin que eeuu apoya al pueblo de venezuela y esta administración sigue comprometida con atacar al régimen ilegítimo de maduro y sus partidarios mientras busca fortalecer su control sobre el poder reinaldo muñoz pedrosa es el procurador de venezuela y tiene las funciones de representar al estado venezolano ante terceros nacionales e internacionales en términos de patrimonio y del país también dice el informe que estos personajes sobre todo indira que es magistrada de la corte presidenta del consejo nacional electoral de alguna u otra forma interrumpió el evento electoral de manera clara y transparente y sobre david de lima agrega aquí el informe que ha trabajado con el vicepresidente ejecutivo y ministro de industrias y actual ministro de petróleo trae el aisami y blanqueador de dinero del colombiano álex saab estuvo participando en la operación maletín verde y en la operación alacrán que orquestó en nombre de maduro el régimen de maduro con el liderazgo de david de lima supuestamente compró los votos de los diputados de la oposición en la asamblea nacional en montos de hasta un millón de dólares estos sobornos se realizaron con el propósito de socavar la reelección de enero de 2020 de juan guaidó como presidente de la asamblea nacional el dinero en efectivo para los sobornos supuestamente fue proporcionado por las redes de lavado de dinero y corrupción de la isa misa a los que la ofac había atacado previamente con sanciones la operación escorpión de david de lima junto con la corte suprema de justicia alineado con el régimen de maduro y miembro del consejo nacional electoral alineado con maduro ha buscado despojar a los partidos políticos de la oposición de su capacidad para operar al permitir que miembros corruptos de la asamblea nacional para cooptar las marcas los logotipos símbolos y tarjetas de propiedad de los partidos legítimos de oposición con el objetivo de destruir los partidos legítimos de oposición reprimir votos e inclinar futuras elecciones a favor del régimen de maduro un extenso informe donde está aquí todas las argumentaciones del porqué eeuu está golpeando va puliendo a estos tres funcionarios y a un cuarto que también en un momento determinado fue un gobernador del estado anzuate y ahora yo les digo lo siguiente porque esto hay que entenderlo de la manera en que la cual nosotros le hemos dicho en anteriores oportunidades cuidado con estas sanciones muchos muchas personas ligadas al gobierno militares funcionarios de alto rango de bajo perfil de perfil intermedio y otros también ligados a la oposición le están perdiendo el miedo a las sanciones y están triangulando con otros países con terceros países para mover sus riquezas o para mover sus activos a otras plataformas electrónicas que no tenga de relación directa con el sistema swift bancario estadounidense que es el que tiene más o menos el 70 por ciento de las transacciones el que agrupa más o menos el 70 por ciento de las transacciones a nivel internacional esto está sucediendo esto no es una cuestión de hoy para mañana pero si tú te fijas en las amenazas ya no son las mismas de hace un año por parte del país poderoso en el sentido de que no causan ese terror ese estupor porque ya han logrado triangular ya han logrado despejar ya han logrado con asesores financieros moverse para evitar esas sanciones y el caso venezolano como por ejemplo del gobierno es un es muy similar a esto que les estoy planteando el gobierno está bloqueado por todas las vías sin embargo sigue importando sin embargo utiliza terceros utiliza triangulaciones perdón utiliza todo tipo de vías para evitar estas sanciones y nosotros sabemos que el país poderoso está preocupado porque ya estas sanciones no representan el peso el temor el miedo la advertencia el escarmiento como ustedes prefieran de otrora y esto en la medida en que sigan sancionando a más y más funcionarios o no funcionarios o gente por ejemplo ligada a la oposición vamos a suponer que vayan a sancionar a capriles por ejemplo y a varios de los que están con capriles porque con capriles están muchísimo o varios de los partidos que van a participar en las elecciones del 6 de diciembre y esto finalmente participen es un problema para el país poderoso porque le están retando porque le están frenando de alguna u otra forma porque ya saben cómo evitar las sanciones por terceras vías porque ya no les ya les perdí ya les se les perdió el temor que hace dos o tres años era verdaderamente importante de peso y que inmovilizaba a muchas a muchos partidos y a muchos personeros tanto del gobierno como de la oposición pero ya ahora miren estas sanciones caen como si nada hubiese pasado reacciones tibias como si la cosa era esperada y que estaban además preparados para este tipo de sanciones cuidado cuidado con este tema nosotros lo hemos venido alertando a lo largo de los últimos meses y le hemos dicho que se le están agotando muchas de estas de estas tuercas con que el país poderoso aprieta a sus líderes tanto del gobierno como de la oposición y les han perdido el temor cuidado vamos a dejar que esto evolucione que vaya más adelante vamos a esperar porque esto en política es cambiante yo ahora quiero pedirte tu participación tus puntos de vistas tus orientaciones para ver de qué manera podemos seguir abordando y podemos seguir enriqueciendo este tema de las sanciones y qué repercusiones tienen finalmente sobre los sancionados dejamos el vídeo hasta aquí muchas gracias y será hasta la próxima